Hola, soy Pedro Subijana, chef del restaurante Aquelarre y embajador de Cinco Jotas. Te invito a participar en el concurso Cinco Jotas International Tapa Award. Las cosas exquisitas hay que disfrutarlas en pequeños bocados. Durante más de 30 años en Aquelarre hemos velado por alcanzar día tras día la excelencia gastronómica, transmitiendo una sensación única a nuestros comensales. Así, y de la mano de Cinco Jotas, un producto único, excelente por definición y gourmet por necesidad, te animo a demostrar tu talento y creatividad preparando alta gastronomía en pequeño formato. Elabora la tapa más deliciosa con uno de los productos más exclusivos y con más tradición del mundo. Te deseo mucha suerte. Nos vemos en la final.